¡Cesar, quiero presentarte a una guerrillera en los años 60 que escribió este libro, aquí no ha pasado nada, sobre sus vivencias en la guerrilla y todo lo que el Partido Comunista les mandaba, entre ellos zapatos de tacón alto, a las guerrilleras. Luego hizo la rebelión de Los Ángeles, según lo que escuchó de una señora que los vio caer en paracaídas, conmovidas y entonces uno de ellos, que no era Chávez porque siempre le tuvo miedo al paracaidismo, y que ahora tiene este nuevo libro que se llama En nombre de los Pobres los Multiplicamos. Este sí lo he leído. Y quiero mostrarle a los televidentes que el más reciente libro de César Vidal es este, el legado de la reforma o una herencia para el futuro, que será presentado ahora aquí en Miami, en la feria del libro. Bueno, aquí tienes una guerrillera que le voy a preguntar lo siguiente. En los años 60 ustedes eran unos jóvenes, existía una cosa que se llama la Unión Soviética, que era la primera potencia mundial junto con los Estados Unidos. El mundo estaba dividido en dos, lo dividieron ellos junto con Churchill, etc. Toda esa historia la conocemos, y arriesgaron su vida por unos ideales. Hoy en día tenemos que, todavía existen los guerrilleros, están por ejemplo las FARC, que son guerrilleros, y que los tratan en los acuerdos como guerrilleros, no como narcotraficantes, no como terroristas, sino como guerrilleros. ¿Qué opina de la situación venezolana, usted que viene del Partido Comunista? Bueno, primero fui comunista hasta el año 1968, cuando la Unión Soviética invadió a Checolovakia. Y como en ese momento, para mí esa invasión contradecía los principios de mi formación como comunista para la época, yo me fui del partido. Me fui y me hacía contra el partido. ¿Qué piensas de lo que pasa aquí en Venezuela ahora? Y no, yo, hay otra cosa que dijiste ahí que quiero discutir, que es decir que la gente de las FARC son guerrilleros. Claro que son. Ellos son narcotraficantes, son delincuentes, es una delincuencia organizada. Y son guerrilleros. Inicialmente, se iniciaron hace 40 años como políticos, pero degeneraron todos en delincuentes. Y no hay que olvidar que una cosa es el mundo político, donde se puede de repente utilizar algunos mecanismos de acción militar o de violencia o algo, con un grupo de personas que te secuestran para obtener dinero, que te violan mujeres, que te acaban con poblaciones civiles y que además utilizan el narcotráfico para su propio veneno. Pero usted fue constituyente y Chávez Frías fue junto con su gente, según él dijo, por los mismos sitios que él leía en este libro, que para él fue muy importante, y desde el punto de vista sentimental fue muy importante también el otro sobrevivir a mi madre. Entonces, ¿por qué está en contra de Chávez Frías si usted es de izquierda? Bueno, primero yo no creo que Chávez Frías realmente fue nunca de izquierda. Y es más, Chávez Frías llega al poder fundamentalmente con los votos de Acción Democrática, de la base de Acción Democrática. El ser de izquierda, como era la imagen que uno tenía de lo que era la izquierda, para mí se terminó cuando acabó el Muro de Berlín, cuando el pueblo alemán tumbó el Muro de Berlín. No lo tumbó la CIA, no lo tumbó ningún ejército, no lo tumbó ninguna acción violenta, sino la población alemana fue y destruyó el Muro de Berlín. Junto a la destrucción del Muro de Berlín, se inició la caída de la Unión Soviética, que pudo caer exactamente porque la población que formaba la Unión Soviética tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, porque si no hubieran defendido al régimen soviético. Entonces, ese mundo ideal en el cual nosotros creímos, ese mundo de la izquierda soñadora, que por cierto, si a mí me dicen, ¿con quién menos pueden comparar nosotros? Con la gente del Opus Dei. ¿Cómo? Sí, o sea, el grupo del Opus Dei en defensa de la religión católica, en defensa de Dios, de las vírgenes, etcétera, etcétera, es muy parecido a nosotros en defensa del marxismo, del proletariado y de toda esa imagen. Porque son convencidos. Porque somos convencidos, fuimos convencidos, creíamos que íbamos a construir, se hablaba así, un paraíso para los obreros, porque los obreros eran los explotados. Pero un momentico le pregunto a ustedes dos, un momentico, eso que ustedes dicen, eso de que es un país mejor y demás, eso es lo que creen los dirigentes y los expresidentes y expresidentes de América Latina y de Europa, que todos van a visitar a Fidel Castro, que admiran a Fidel Castro, si Fidel Castro fuera el asesino o el tirano que uno cree, como esos dirigentes democráticos lo admiran tanto. Hay una admiración de lo que ellos no han tenido coraje para ser, aunque fuera equivocado. Es decir, ¿por qué Rodríguez Zapatero era un personaje que se va tan bien con la banda terrorista ETA, que quedaba seducido por Chávez, etcétera? Pues porque seguramente a Rodríguez Zapatero, que era un niño mimado de la burguesía de León, le hubiera gustado ser guerrillero en algún momento de su vida. ¿Y de Santos podemos decir lo mismo entonces? Pues posiblemente en el caso de Santos hay otro tipo de motivaciones. En el caso de Santos seguramente había una apetencia irresistible de obtener el premio Nobel de la Paz, que se ha visto colmada. Hay varias cosas. Ahora, por retomar, si me permites, la cuestión a un punto anterior, y es la situación en la que ahora mismo está Venezuela, yo no creo que vaya a haber un golpe militar. Y no lo creo, no solo porque hay militares implicados en el narcotráfico, no solo porque hay un control de las fuerzas de seguridad asesoradas por Cuba, no solo porque hay una cadena de mando, no lo creo porque internacionalmente ya no hay golpes de Estado. No estamos en los años 70 del siglo pasado. Y cuando alguien se atreve a hacer algo parecido a un golpe de Estado, una acción militar, como pasó en Honduras, te acaban sentando en el banquillo y te juzgan por eso. De modo que cualquier militar, por muy patriota que ahora mismo fuera, y por mucho que deseara liberar a Venezuela del chavismo, se lo pensaría muchísimo antes de entrar en una conspiración militar, por la sencilla razón de que puede venir la democracia, y a continuación lo van a sentar delante de un tribunal, lo van a juzgar y va a ir a prisión. Si es de derecha, porque si es de izquierda, muere con los zapatos puestos en su cama. En cualquiera de los casos, eso es muy, muy complicado, yo creo que eso no se puede pensar. Pero ya vamos a regresar, porque tenemos a un historiador cubano que me va a responder, y además queda una pregunta para usted en el aire, que es, después de lo que acaba de escuchar, ¿qué posibilidades tiene Venezuela? Entonces, un acuerdo como el de Colombia, es decir, olvidarnos que hay muertos, olvidarnos que hay narcotráfico, todo sea por la paz, porque los guerrilleros, con el perdón de Ángela de la FARC, tienen mucho más muertos, y han manejado mucho más dinero y más narcotráfico que los venezolanos. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!